¿Qué es Fiera? ¿Qué es Fiera? No, está caliente y pico ya Miren el flow que tiene este motor aquí, esto parece un compresor ¿Qué es Nitro? Nitro Nitro ese mismo ¿Everlo, Fiera? Este anda con oro, ¿eh? Aquí hay unos tiros, unos Suzuki que le llevan el reloj y la cadena fácil, oye La primera vez que yo veo un evento de motores y de verdad yo estoy sorprendido por la cantidad de motores que hay aquí ¿Cómo tú te sientes después de haber tenido este gran éxito? Dime Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero aquí hay motores, nada más. Un evento completamente lleno de motores. Es lo que hay aquí. Ahí por lo menos una guaguita que está durísima. Pero muchos motores y pasoras que hay aquí. Yo creo que en este evento yo voy a estar en el delicioso grabado. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Yo te sigo por todos lados. Gracias. Yo me voy a bajar. Yo estoy llegando ahora. Déjame. Está todo fiel. Dale. 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 La gente aquí ya está activo desde temprano. Miren, 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 miren cómo andan los motores aquí. Miren, miren. Qué duro, qué duro, qué duro. Demasiado flow. Qué fue. Para que ustedes vean que el evento también de los motores también se disfruta. Mira, ¿qué es lo que es? La gente activo, la gente. ¿Qué fue? Ejo. Demasiado flow. ¿Qué es lo que es? Ej, ay, 215. Ejo. Qué duro, qué duro. Yo creo que es el primer evento que yo grabo así en Moviviendo con el delicioso. Que no quimpieras. Miren, miren. Miren. Miren ese flow. Miren ese onda. Qué psicópata. Dios, loco. Por aquí hay un par de proyectos que están a otro nivel, eh. Los tigres están apertísimos, apertísimos aquí. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿De emoción? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquilo, diga el nombre suyo. El nombre suyo diga. Javier Mateo. Diga el nombre suyo también. Michael Flo, la para. ¿Cuáles son los de ustedes? Piñamaja cru, míralo ahí. No, eso es Yamaha. No le apures, no le apures. Es el chulado. Es el chulado. Yo vengo ahora, yo vengo ahora. Dale, dale. Demasiado flow, de verdad que sí. Los tigres. Veo muchísimo onda, pila de onda. Estoy viendo aquí. Durísimo, durísimo. Quiero que quieras. Pila, pila de proyectos durísimos. Lo que hay aquí. Miren el flow. Ejo. O sea, completamente. Completamente le da una vuelta a todo. Y es lleno completamente el motor y pasó la piedra. Miren el flow, miren el flow. Ejo. Demasiado flow. De verdad que sí. Que hay demasiado flow aquí. Miren ahí, miren ahí. Oigan, pero está heavy. Está heavy en el vehículo aquí. Manejando, se siente bacanísimo. Imagínense ellos que andan en esos motores. Dado el pescado aquí. Demasiado duro. Que duro. Que duro, que duro, que duro. Miren ahí. Los ninjas, que duro. Ejo. Hay un par de proyectos que están en psicópata, psicópata de verdad. Este lo conozco ya. Este lo he grabado yo en par de eventos. Que no que quieras. ¿Cómo es? Demasiado duro. Esto sí está claro de esto. Esto está encendido feo. Ejo. 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 ¿Qué le pareció el evento aquí? No. Esto está listo. Ejo. Loco. Por ahí hay más de mil motores. Tiene que haber más de reglas. Pimpeado. Sí, durísimo. Hay un par de proyectos duros ahí. Sí. Pero vamos a disfrutando de esto. Ejo. Ejo. No, no. Eso es. Yo creo con estos motores. Ah. ¿Tú los reparas? Sí. Yo los reparo y los codifico. Ellos no vienen así de fábrica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tú le hiciste a ese? Que no viene de fábrica. No, ese tiene muchos accesorios. Ese tiene aros. Ejo. Ejo. Que ancha. Esa goma también se la pusiste tú. Tiene separadores para estar más ancho. Pero vienen más cerrados. Que duro. Que duro. Mira. En ese tipo de motores yo nunca me he montado. Pero es que uno se cae fácil. Es verdad. Se voltea. Es verdad. Pero está lindo. Está ancho. Sí, sí. Está lindo. Fieras. Yo mismo que lo he puesto así. El dorado. Ese carro está ahí. Es tuyo también. Sí. Fieras. Tú no la paras, loco. Desde que lo vi, desde que lo vi lo grabé de una vez. Durísimo. Está duro. Está duro. Es el honda con el que está allá. Es él también. Ejo. Hazte el bumper. Le modificate. Le pongo una luz ahí en el bumper. Ejo. Está duro. Muy bien. Pero esto no es un asesorio. Pero esto no es un asesorio. Pero tu interior también. La planta es artística. Está durísimo. Fieras. Está frío. También. Vean ese flow de artística también. Oh. Esto es hidrografía, verdad? Es hidrografía. Es hidrografía. Carbono real. Ejo. Qué duro. Fieras. Miren el millero. No se ve bien. Con la claridad. Sí, sí, sí. Pero es modificado. Es modificado. Ya, ya yo le llegué al flow de una vez. Bueno. Si lo parale. Si lo parale. Los aros. Están psicópatas. Fieras. Están duros los aros. Míralo. Si mi amigo. Son amigos de todo. Míralo. Está lindo el carro. Fieras. Vamos a ver. Es que es sencillo. Pero es viejo. Ok. Ey. Ey. Fieras. Pero tú lo tienes ya. Tú lo de todo. Le piensas hacer un VIP tú atrás. Más adelante. Más adelante. Pero está lindo. Fieras. Está delicado. Y me gusta el flow duro hacer. Ejo. El flow fila. Qué duro. Míralo. Está duro. Está duro. Está duro. Está duro. Está duro. Demasiado flow tiene el carro. Míralo. Entonces tú juegas con eso. Con modificaciones. Con motores. Con modificaciones. Ok. Ok. No. Durísimo. Este es el logo tuyo. Ok. Ahí lo pueden ver. El logo de él. Durísimo. Ahí hay un par de trabajos que lo ha pegado él. Que están durísimos. El flow wheel está duro. Este también lo ha pegado tú. Sí. Qué duro. Qué duro. Fieras. Un placer conocerte. Que es lo que es Fieras. Lo que es Fieras. Es demasiado duro Fieras. Oíste. Demasiado duro. Hey, mira aquí ¿Qué fue? Hey Fierna, esta psicólogo ¿tú viste? ¿Y la música? Esta ahi, diablo, te anda cargado Te ha pegado al suelo el carro atrás Que duro, Fierna, que duro Demasiado duro, oíste Como cuando el tiempo tenemos... Mira que duro esta el carrito, de verdad que sí, demasiado flojo Heyo Fierna, creo que diga el nombre suyo ahí Hey Giovanni, la Lima de Cortanza, un abrazo y un cariño Siempre mi hermano yo le pedí permiso a él antes de mañana grabado para acá no hay problema, es TIN GINO es lo que es duro bien, háblame de estos proyectos duros que ustedes cargan aquí háblame de eso todas esas pasoras tienen pieza de MSIA y todas las muchachas somos clientes de MSIA pura hasta morir ese es de nosotros y están durísimas solamente para ponerse las todas él tenía que venir para acá vamos a hacer que hay dos manitas para ponerlas para todas las pasoras para todos los eventos mira el juego a todo el mundo mira de allá atrás, mira de allá, mira, todo esto TIN MESIA TIN MESIA ey, ey ey, se va a sentir bien el maestro con este video maestro, demasiado duro están, oye ya te sabe, estamos a orden aquí en Cortanza esa es la vuelta, gracias maestro sigan disfrutando de los proyectos que están duros que duro, que duro vean que linda Taja Roja también demasiado flow miren, está lleno, lleno, lleno absolutamente lleno de motores son demasiados miren, 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 miren y toda esta gente quieren que yo le grabo en su motor así que ya ustedes saben jajaja vamos al flow, vamos al flow miren este este blanco vean lo delicado que está tío un loco tío mío vemos que tiene radiador vemos que tiene doble disco alante también tiene amortiguador aparte de los amortiguadores que trae original creo que estas son una botellita para doblar mejor ese motor está delicado totalmente a otro nivel los Brembo que tiene ahí para lo digo eso está psicópata de verdad que sí estos son los proyectos que uno viene y se los disfruta de verdad miren, miren, miren ese Honda también miren ese flow miren estos tigres estos tigres están alterados estos tigres están alterados de verdad que más se le puede hacer a un proyecto que está así que más le falta a un proyecto así díganmelo ustedes me siguen, ayúdame ahí que duro, que duro que es lo que es fiera diga el nombre suyo ahí Buceta Buceta de los algarricos este proyecto es tuyo fiera este proyecto es mío hey fiera, pero que duro te se deten loco cuando habíamos terminado nos habíamos faltan algunos detallitos pero había que venir para acá no, loco, está alteradísimo yo tengo un DT pero el mío está así mira, original de verdad que yo yo no me he inspirado porque yo pensaba que los DT no se veían ni que ni que ni que ni que ni que duro modificado pero miren el flow de este DT ellos lucen viendo de todas formas yo creo que es el único motor que se puede modificar de todas formas en cuero, vestido, original y luce como quiera no, fíjate no, fíjate no, fíjate nada, duro yo, miren el patito que él carga aquí con la vainita yo, que duro de Colombia sí, sí, sí que duro que duro está demasiado duro el motor de verdad me gusta el flow miren la granada miren que granada tiene ese motor eh, o no, fíjate está lindo que Dios te lo bendiga, viste y sigue poniéndolo duro de verdad que sí está demasiado duro el motor gracias, rey y es un motor, fíjate que eso es para toda la vida yo tengo el mío esos motores no de cuidarse del aceite aceite y gasolina exactamente yo tengo una DT ahí mismo en el tanque sí yo tengo una tú dices la cosa sí durísimo, fíjate durísimo duro, que duro, fíjate el guardalobo se lo pusieron no es de él sí, es de un flow que a él le gusta ok este representa San Cristóbal ese es San Cristóbal ok, San Cristóbal este azul que está en el medio este azul que está en el medio de este ok que es lo que fíjate diga el nombre suyo ahí yo soy Daniel Martínez Daniel Martínez me dijo que tú eres de San Cristóbal está demasiado duro el motor miren el flow que tiene el motor está de calle yo le hice una combinación de aro 19 con 17 ok, ok toma de calle toma de calle con aro de supermoto atrás 3.50 durísimo no, no me gusta el flow fiera es más suave el motor así, ¿verdad? con esta copa es más suave camina más heavy camina mejor con suspensiones más rígidas para doblar tú sabes para doblar curvas sin miedo no, no, no pero bien el flow hey, me gusta fiera está lindo y aquel también el azul está duro son dos partes de los proyectos mío eso no ok ¿qué año es el azul? este es el motor de 98 98 ok pero fiera están duros los motores de ustedes vieron los felicitos fiera sigamos metiendo mano disfrútenlo fiera que están duros los de este miente estoy fanático de los de este completamente vamos a apagar los tiros que se metían en la sombra miente miren la cantidad miren 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 allá miren 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 allá miren allá miren allá miren allá miren loco esto está completamente lleno yo tenía que ver en el de este fiera que lo que diga todo diga todo ahí diga el nombre suyo jeffrey de los sanzos jeffrey fiera tan durísima fiera la guagua esta pita del kilo del kilo de verdad fiera donde ustedes santo domingo ay 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 que es fiera que es que es dura la pita gracias diga el nombre suyo ahí fiera fiera que es fiera despierta despierta fiera que es que es fiera fiera está caliente está caliente la temperatura fiera 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 que es fiera fiera está caliente fiera fiera pero este es el flow quiero disfrutarlo oíste está bueno miren el flow que tiene este motor aquí esto parece un compresor yo quiero saber que es eso es nitro 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 y cuánto mete el motor más o menos bueno eso es tú yo tiene que decirlo porque en realidad yo soy pajada pero anda duro anda duro anda duro anda duro anda duro pero es verdad que es nitro fiera está relajado fiera fiera miren el flow ellos dicen que eso es nitro fiera dicen ellos hey está burlado está burlado ¿qué es que es fiera diga el nombre suyo hay Wilkin duran para el cinturio ¿qué es esto yeah qué delicado fiera se ven delicaditos los motores oíste delicado feo feo ¿de dónde son ustedes? de Constanza hay mucha gente de Constanza aquí hoy sí tú sabes apoyando el evento y compartiendo sanamiento eso no es la vuelta fiera es la vuelta están duros los motores sigan metiéndole mano miren lo duros que están esos motores eso ¿qué es lo que es fiera? tan duro fiera de verdad que el evento está a otro nivel demasiado fiera duro es la primera vez que yo vengo un evento de motores y de verdad yo estoy sorprendido por la cantidad de motores que hay aquí mi primera vez todo es sorprendido absolutamente motores que están modificados completamente ahí vamos a tomar de tomas también con un dron fiera de verdad que tú estás a otro nivel fiera que duro parece de la universidad yo de la universidad que te grado está duro fiera otro más ahí no gusto fiera ¿cómo fue? el nombre suyo Carlos Ro Carlos Ro mi gente estoy trabajando con Carlos Ro lo que son las imágenes de dron demasiado duro así que todas esas imágenes que ustedes ya vieron durísimas la abrigó Carlos así que ya ustedes saben estamos trabajando de la mano fiera un placer trabajar contigo de verdad que si sigue metiendo manos y vamos a romper esta es la vuelta fiera dale estamos positivos fiera yo no he podido entrevistar a mucha gente allá adentro porque es que la aceleradera y la vaina no ha podido grabar bien allá adentro fiera hay bobos allá por la entrevista con la gente porque es que esa aceleradera y la vaina y la bulla ya lo saben hermano un pila de bulla para allá hay pila de polvo para que el lado fiera fiera claro o que tranquilo es del tuyo fiera el suyo también está duro fiera el color que duro que tiene suelo con albin suelo albin suelo en la casa el tema exótico del país no ha gustado demasiado flow miren el color que tiene este carro que color que está psicópata lo tiré de albin suelo fiera fiera pero dígame y cuando te vino el flow el carro no le vas a fiera 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 miren el carro todavía el flow que tiene no le baja no le baja dígale algo a la gente después de tanto tiempo estamos a ti todavía el primero con el que aprendimos de verdad el canal aquí lo tenemos fiera demasiado duro el carro usted no le baja el flow eso es tuyo también lo que pasa usted es mío fiera todo el tiempo nosotros fuimos lo que empezamos esto pero venga acá nosotros fuimos lo que la aprendimos demasiado duro fiera fiera aquí tenemos también un frío frío hombre yo lo bendigo todo está vacío ya lo bendigo todo lo bendigo lo que es fiera diga el nombre suyo ahí que lo que es que lo que es se lo ha vuelto fiera y usted que lo que es manuel y usted que lo que es que le ha parecido el evento duro duro fiera duro ya se paró el evento vamos durísimo fiera es el flow es el flow que lo que es que es el evento Gracias por ver el video. 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 Gracias.